No, como eso, todo amor a los nubes, en la espada de los nubes, en la espada de los nubes, en la espada de los nubes. Sus ojos morena me tienen a mí, muertito de pena desde que te vi, desde que te vi no puedo ganar, tus ojos morena me van a matar. ¡Ay, con sal, con sal, ay, con sal salero, ay, con sal y sin sal y con sal me llevo! ¡Ay, con sal, con sal, ay, con sal salero, ay, con sal y sin sal y con sal me llevo! Si prefi no quiero ganar, como mi gente me va a matar, me diré lo otro en cosa, me diré lo otro en cosa, me diré lo otro en cosa, mi papito se lo tiene. Sus ojos morena me tienen a mí, muertito de pena desde que te vi, desde que te vi no puedo ganar, tus ojos morena me van a matar. ¡Ay, con sal, con sal, ay, con sal salero, ay, con sal y sin sal y con sal me llevo! ¡Ay, con sal, con sal, ay, con sal salero, ay, con sal y sin sal y con sal me llevo! ¡Muy bien, baila! ¡Ay, con sal! ¡Muy bien, baila!